Parar el fuego está en tus manos Desde el gobierno de Jujuy estamos trabajando sin descanso para frenar los incendios forestales Estamos en una época de extrema sequía y cualquier descuido puede provocar un incendio de gran escala El 99% de los incendios forestales son causados por negligencia o descuidos Por esto, no quemes pastizales, banquinas ni basura No tires colillas de cigarrillo al aire libre No dejes vidrios ni botellas en el campo Y lo más importante, en épocas de emergencia, no hagas fuego por ningún motivo Genera una gran pérdida de biodiversidad y en tierras productivas, entre otras cosas En caso de ver algún foco de incendio, una columna de humo o gente haciendo fuego Llama inmediatamente al 0388-4271-971 o al 911 Ayudanos a combatir los incendios forestales Parar el fuego está en tus manos Gobierno de Jujuy El norte a seguir